¿Qué es la actualidad relativa a la ciencia? 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 No, no. Y ese flujo de partículas que se emana hacia todo el espacio y que llega hacia los planetas de todos lados es lo que se conoce como viento solar. ¿Ustedes escucharon alguna vez ese término del viento solar? ¿Se vieron lo que era? No. Pensaban que era aire. Bueno, no sé. Sí, son partículas que vienen del Sol en nuestro caso, pero también en realidad de todas las estrellas, solamente en nuestro caso la más cercana es el Sol. ¿Qué pasa? Esas partículas vienen cargadas, vienen con campos magnéticos. O sea, podrían hacer un desbarajuste terrible en la Tierra. ¿Y qué pasa? ¿Quién los protege? El campo magnético de la Tierra. ¿Qué hace? Que las partículas se vayan para los polos. Y eso más, en fenómeno óptico, hace lo que se llaman la aurora. Bueno, estamos mezclando todo con todo. Cuestión que, cada tanto ese viento solar entra en una fase más tormentosa, como de más actividad, y eso se conoce como tormenta solar. Y parece que ahí, cuando la tormenta es muy grande le han puesto el nombre de Súper Tormenta Solar. A Súper Tormenta, ¿qué es? Bueno, ¿y qué pasa? Que estos últimos, eso cada 100 años más o menos, por decir mi número, se desespera que haya una tormenta solar. Y que hemos estado viviendo, o sea, todo el desarrollo de las telecomunicaciones, sobre todo el de los últimos años, ocurrió en una época en la que el Sol estaba más bien tranquilo. Y bueno, ¿qué pasa? Un changui que nos daba, digamos. ¿Eh? Nos daba changui para que desarrollemos las telecomunicaciones. Entonces, una gente se ha puesto a estudiar a ver qué pasaría. Claro, parece que el año pasado hubo una especie así de fenómeno que generó alguna cuestión. O sea, no fue mayor, no fue mucha noticia. Pero fue lo suficientemente importante como para que los chinos se pongan a construir un montón de telescopios para estudiar el fenómeno. Y bueno, vi una gente de la Universidad de California, de Irvingne. Lo que hicieron fue ponerse a estudiar qué pasaría si ese viento solar, si esa tormenta, alcanzara una magnitud mayor, digamos. Una magnitud como la que se espera en una tormenta. ¿Esto qué es magnetismo? Sí, sí. Es todo junto. Magnetismo, electricidad... Bien. Electromagnetismo, sí. Bien. Es el término que implora todo el fenómeno. Bien. Pero también mezclado con partículas, ¿no? Porque viene, no solamente, no es el fenómeno electromagnético, es también, digamos, viene con... Energía material, energía material. Claro. Pero, ¿qué afectaría los satélites? Bueno, claro. Entonces, no. También podría ser. Pero, aparentemente, los más susceptibles serían los conductores largos. Por ejemplo, los cables de internet que se extienden de océano a océano para conectar los continentes. Hay uno que siempre que llega hasta las Toninas, acá en Argentina, que conecta, creo que en una parte de Estados Unidos con la Argentina. Ajá, pero, a ver, para que yo me esté imaginando que lo de las tormentas solares iba a afectar principalmente las cuestiones satelitales, digamos. No sé, me imaginaba el satélite azul que está transmitiendo esto, por ejemplo, iba a ser impactado en internet. Bueno, pensaba estar al horno porque depende de internet. Claro. Pero... Tiene conexión. Tiene el largo. No, pensaba. Que está también en la Tierra... Sí, sí, sí. Va a tocar a Tierra, digamos. Aprendiendo lo que pasaría es que la actividad electromagnética debido a las tormentas solares que causaban, o debido al viento solar que llega a la Tierra, sería como mayor, digamos, en unos cuantos niveles de magnitud, mayores a los que estamos acostumbrados. Y toda la tecnología de telecomunicación no está preparada para eso porque no se fabricó pensando en eso. Entonces, bueno, hay que empezar a tomar algunas medidas. Pará, pará, pará. No, no, pará. Seguí, 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 pero... No, o sea, yo ya pensaba cortarla ahí por una cuestión de que... Pará, entonces pará, pará. Vos me estás queriendo decir... Vos me estás queriendo decir que es inevitable que en algún momento, si está hace un año, en algún momento va a pasar. Va a pasar. De hecho, la probabilidad, dicen acá, que en una década ocurre un evento de ese estilo, es entre el 1,6 y el 12%. Dicen esta gente, yo no sé cómo calcularon eso, pero cada década hay esa probabilidad que no es tan baja. Según en 10, un poco menos. Pero si es cada 100 años... Cada década. Cada década tenés esa probabilidad que pasa. Pero la última tormenta solar no se ve, ¿no? Aparentemente hay un antecedente, ya un fenómeno así, que fue en 1800, largo ya al final, en los que se cortaron los telégrafos. No, no, ya está, estamos al horno. Es que cada 100 años estamos al horno. Estamos ahora, estamos a fecha. Nos toca, nos toca. ¿Estamos a fecha? Estamos a fecha, sí. Es probabilístico, igual puede ser que nos echan güey una década más, pero... ¿Qué tiempo dura esa alteración? Puede ser hasta meses. Hasta meses puede ser. ¿Pero qué hace? Bueno, o sea, no. A ver, sería mayor radiación, básicamente. ¿En qué nos afectaría la vida cotidiana? No. El pronunciado, el pronunciado. Vamos a ver todos un pronunciado. Exacto. Hay que verle lo lindo de lo malo. La humanidad es mucho más vieja que todo esto, o sea, que la humanidad sobrevive a estas cosas. El problema es que las telecomunicaciones serían sensibles a eso y que han explotado el período libre de tormenta solar. Sí, en realidad eso es un fenómeno al que estamos, al que nos enfrentamos, que es que la naturaleza tiene rangos de variación para el cual la ingeniería no se preparó, por ejemplo. Hay un montón de infraestructura que está pensada para las variaciones climáticas que no contemplan, por ejemplo, los nuevos escenarios de cambio climático. Estamos hablando de un apocalipsis de internet. Hay un montón de gente que se muere, digamos. No, no, no. No estamos hablando de muerte. Estamos hablando, sí, de pérdidas millonales. No, no. Un día sin internet en Estados Unidos, es esta gente que costaría 7 mil millones de dólares. No, no. Que es el 2% del pedido argentino. No hablo de muertes biológicas. Hablo de gente que es muy dependiente de internet. Ah. A eso me refiero. O sea, hay gente que depende. Sí, hay gente que es dependiente. Bueno, puede generar también, pero una ayuda por un poco. Sí, igual te cuento al final. La gente se va a preparar por esto. O sea, la ingeniería va a tener en cuenta estas cosas en el futuro y no va a pasar más. Bueno, por eso lo de nuestro especialista en Mara Noticia, porque la sierra así. La sierra así. La sierra así. Pero al fin, acabo. Estamos hablando de Pocalipsis, pero lo más es la solución. Sí. Me encantó. Bueno. Gracias, Salagustiano. De nada. Gracias. Seguimos con algo de temática medio espacial. Vamos a seguir. Voy a necesitar que... Ah, claro. Porque no tenés el material que hago. No, bueno. Sí, no. Vamos a salir un ratito. Vamos a salir un ratito del vivo de Instagram. Para la gente... No quedaba mucha gente en Instagram. Se estaban pasando la gente de Instagram. Sí. Dejame mandar saludos. Los mandamos al final. Mandémoslo... Mandémoslo ahora. Ahora es un momento. Bueno. Vamos a mandarle un saludo enorme a Marcelo, que nos está escuchando. A Natalia, que nos está escuchando de Rosario. No, sos desubicada. No, no. A Natalia y a Marcelo. A Natalia y a Marcelo. Este... Natalia que dice de que tenemos que empezar a trabajar lo del cupo femenino, así que le dije que ya lo podemos invitar. La Peti, hablando del cupo femenino, que ha sido... Ha estado. Ha estado. Ha estado. Ha estado. Y bueno, después voy a seguir mandando mensajes, pero voy a buscar de los que le vengo a hablar. No sé si... Vamos a seguir un poco en relación a lo... A lo... A lo... A lo espacial. Eh... Siempre alrededor de... 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 Algunos métodos muy complicados que yo no voy a andar diciéndoles porque es muy avanzado y obviamente la gente no lo entendería. Entonces, bueno, no voy a andar demostrando mis conocimientos en astronomía. Pero lo que les puedo decir es que en la última década, quizás en los últimos 15 años, se han descubierto muchísimos exoplanetas. Ahí está. Muchísimos exoplanetas nuevos. ¿Qué es un exoplaneta? ¿Ustedes saben qué es un exoplaneta? Es un planeta que está fuera del sistema solar. Exacto. Son planetas que están orbitando otras estrellas. En otros. O sea, son otros sistemas solares. La mayor cantidad de estrellas que hay en el universo son las llamadas enanas rojas, que son unas estrellas que tienen menos luminosidad y menos energía que el Sol. Pero son como, no sé, como el 70 al 80% de las estrellas, al menos de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Entre esos se han encontrado un montón de planetas. Han encontrado grandes. Los primeros que se han encontrado son los planetas mucho más grandes, gigantes, graciosos. Planetas mucho más grandes que Júpiter en otros sistemas solares. Porque lo que sí puedo decir, más o menos que se pueda entender, es que se veía, en algunas estrellas, que se veían a más simple vista, se veía alguna deformación de la luz a partir del paso del planeta por enfrente de la estrella. Pero bueno, ahora han descubierto otros. ¿Estamos hablando de la Vía Láctea o de otra...? La misma Vía Láctea. De esta Vía Láctea. De esta Vía Láctea. No han descubierto exoplanetas. Dentro de la Vía Láctea, viste, tenemos el sistema solar y otros sistemas. Muy bien. Qué erudición que hay. Pero quería saber de dónde estamos hablando. Para ponerme in situ, viste. No, no, pero muy bien. Muy bien lo que dice acá, porque es muy difícil encontrar exoplanetas en otras galaxias, digamos. Lo que se logra llegar a ver desde acá son las galaxias en sí. La galaxia más cercana es Andrómeda. Después que se encontraron planetas gaseosos, se empezaron a encontrar planetas rocosos, más similares a la Tierra, Mercurio, Marte y los primeros cuatro planetas de este sistema solar, ¿no? Lo bueno es que enseguida, obviamente, para toda la gente que le gusta consumir esto, la pregunta es, ¿habrá vida en otros planetas? Eso es como la pregunta que aparece en el imaginario colectivo de toda la gente que no suena. ¿Y cuál es la respuesta? Decime que tiene la respuesta. Yo puedo llegar a tener la respuesta, pero le voy a decir a la audiencia y a usted también, que aguante un ratito. Y más sabiendo si hay agua. Sí. Está bueno porque... Mirá, mirá, no, para que tira algo importante acá. Pero bueno, dejémoslo para el siguiente bloque, porque ya estamos en tiempo de cortar. Lo dejo ahí, entonces. Sí, dejarlo ahí. Puedo llegar a decir si hay vida en otro rato. Si se quedan, después de leer. Si les interesa saber si hay extraterrestres. A mí no, pero... Si les interesa saber si hay extraterrestres, nos tenemos que despedir y venimos en un ratito. Nos vamos con algo de música. O sea, lo que quiero que además también preparó nuestra playlist. No sé con qué nos vamos. Vamos con una de Sir Paul McCartney, llamada Canico's Guide. Sir Paul McCartney. Qué corrupción. Vamos a dar un poco de tiempo a la autoridad de la radio que busca la canción. Que aprueben la música que nos hace acá. Ellos tienen que ver si no pasa ninguna cuestión de censura. Ah, pero qué picaro que sos, ¿eh? Sí. Así que bueno, ya escuchamos. Continuamos en pedazo de foro en nuestro segundo bloque. Seguimos con la tónica de las noticias, pero no sin antes ponernos al 10 con la audiencia y mandando saludos y demás. Agradecemos muchísimo. Agradecemos muchísimo a la gente que nos está escuchando, que es el aguante. Me faltó saludar a mi querida amiga Elisa, que está del otro lado. Franchito, que está escuchando también. El Mati, a Yenén. La Mave, también está escuchando. A ver. Así que... Saludos a Madoka, que nos está... Ah, esto es una información importante, que nos estaban llegando también desde las redes. Gente que quiere comentar. Claro. Pero para comentar en Twitch, ¿viste? Por ahí es una tecnología que... Que ellos no conocen. Claro. Hay que registrarse. Hay que registrarse. Hacerse una cuantita y cuando inicias sesión podés, entre otras cosas, comunicarte con nosotros. Nunca les pedimos nada. Háganse una cuenta de Twitch así pueden interactuar con nosotros, por favor. Más ahora en relación a los bloques que se vienen después, también. Está bueno porque después la interacción puede llegar a ser muy interesante. No es que ahora no, pero después más. Alguien más, sí. A Pablo, que nos estaba escuchando. Pablo. Y no creo que... Y tanta otra gente que siempre nos escribe. Bueno, no podemos. No podemos, chicos. Aliguri. Ah, Aliguri. Vale, Marita. Toda la gente que está escribiendo, que se ha comunicado de la manera que puede. Sí, Lía. De una oyente remota. Una oyente muy fiel, Silvia. Y bueno, hecha todas estas aclaraciones, creo que podemos continuar. ¿Había vida extraterrestre al final, Cobain? Bueno, ahora voy a decir si hay vida extraterrestre o no. Pero primero voy a adelantar esto, digamos. Hay un planeta, ya hay miles de exoplanetas que se han encontrado. No se han encontrado dos o tres, sino ya son miles los exoplanetas que se han encontrado. Pero hay uno muy interesante, que se llama... Tiene este nombre tan particular y que yo estoy seguro que la gente va a soñar con este nombre. Se llama T-O-I, guión, 1452B. Me suena. Sí, yo sabía que te iba a soñar. Yo sabía que se llama. Toy. A patente. Toy 1452B. El nombre de respuesta de... Toy 1452B es un planeta que está acá nomás, a la vuelta de la esquina, está solamente a 100 años luz de distancia. En la constelación de Draco. Claro, no es poco. Es relativamente poco. Desde acá del satélite lo vemos. De acá del satélite sur podemos verlo. Le cancha el wifi, de hecho. Capaz que nos están escuchando desde Toy 1452B. Teniendo en cuenta, bueno, a ver, el planeta más cercano es el planeta. La estrella más cercana es Próxima Centauri, creo. Está a cuatro años luz de acá. Bueno, este está a 100. Este exoplaneta es probablemente del tipo rocoso como la Tierra. Pero su diámetro, su diámetro, y masa y densidad, sugiere que se trata de un mundo muy diferente al nuestro. La Tierra es esencialmente un planeta muy seco. Y uno pensaría, ¿cómo puede ser si en teoría está el 70% de la superficie cubierta por agua? Pero el planeta es principalmente rocoso. Lo importante de este planeta nuevo, que se acaba de descubrir, es que sería un 30% de agua. O sea, el 30% de la totalidad de la masa sería agua. Lo que hace que sea muy interesante este planeta, que sería un océano completo, digamos. Es buenísimo. ¿Dónde está ubicado en relación a la temperatura que emite el Sol? En un lugar donde el agua se podría mantener líquida. Es lo que los astrónomos llaman las zonas habitables del universo. Entonces hay vida, básicamente. Está diciendo eso. No, no podríamos estimarlo. No lo podríamos decir con certeza. Pero con un 99% de certeza, sí. Y las probabilidades podrían ser entre 1 y 90%. En esos casos, lo que indica la práctica del periodismo es que hay que aplicar el condicional. Habría vida. Habría vida. Y lo así, bueno, primicia total, habría vida. Y tomando... En TOI 147... 1452. Tomando la noticia de San Austiano, de este estornudo espacial polvo de estrella, seguramente se han arrojado partículas... Me gusta más el concepto de eructo solar. Un eructo. Algo... Una polución solar. Un reflujo, una eyaculación sideral, podría haber dejado vida en este lugar habitable. Sí. A mí no me queda duda. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece un gran momento para pasar otra noticia. Sí, a mí también. Terminar habitando el pasto. La banquina. Sí, sí, ser habitante de las praderas. En otro orden de cosas. O sea, ustedes son de la idea, les pregunto. Son dignos. Son de la idea. Sí. De que un clavo saca otro. Sí. Qué contundencia. Yo solamente para hacerte la segunda. No sé a qué te referís. ¿Vos cortás clavos? Yo pregunto si son de la idea. Suscriben al precepto de que un clavo saca otro. Yo creo que se pueden cortar clavos. Yo digo que no estoy bien. Pero que no me están respondiendo. Bueno, yo no digo que está bien. ¿Qué tipo de respuesta buscaba? ¿Más el no o decís? Yo estoy esperando. ¿Cuál es el pie que a vos te permite? Cuando yo hago una pregunta, lo que espero de la respuesta es que guarde una relación lógica con los términos en los que he efectuado la pregunta. Por ejemplo, si me parece, no me parece. Reprofesional. Súper profesional. Escuchá. Sí. Bueno, los que parece que sí siguen esa doctrina son los del Centro de Medicina Psicodélica de Nueva York. Existe ese lugar. Centro de Medicina Psicodélica. Qué bueno. Andá a agarrarte algo. No, no, pará, pará. Quieres hacer una pasantilidad. Psicodélica. Sí. Estamos hablando de... Están tratando de tratar que sacar un clavo. Sí, eso es una reiteración horrible. Bien. Están buscando tratamientos para superar el alcoholismo en ese instituto. Ajá. Y les ha parecido una buena idea combatirlo con vino. Combatirlo, ¿no? Con hongos alucinógenos. Ajá. De manera que, bueno, por ahí podés evitar un consumo excesivo de alcohol. Drogándote. Con una pequeña dosis de alucinógenos. Ah, por eso un clavo saca el otro. Claro. Es la idea de salir del fuego, de la sartén para caer en el fuego. Claro. Sin embargo... Pasar de Guatemala a Guatepeor también dicen. Sí. Este... No, bueno. Los resultados son bastante prometedores. La idea es la utilización de un compuesto que están en algunos hongos alucinógenos. ¿Se sabe algo de los... No es participante la palabra. La gente que está sometida a este experimento. Sí, fueron 93 pacientes que están en tratamiento para superar el alcoholismo. Están todos en cualquiera, pero ya no toman alcohol. Es más merecido. Sí, la idea... Bueno, combinan. La aplicación de este compuesto es... Ya lo voy a encontrar. Sí. Si lo... Si lo sivina, es... Aparentemente tendrá una proteína, ¿no? Que es la que está en el compuesto activo de este hongo alucinógeno. Se lo administran, mientras... La forma de aplicación es muy buena. Se acuesta el paciente, que deja de ingerir alcohol. Se le dan esta dosis ¿Cómo se la administran? Con una pastilla No, así con pipa O con pipo saumerio Y lo pueden escuchar música ¿Se sabe qué es género? No No, no, no Pero aparentemente eso baja De niveles de ansiedad Y les sirve mucho para No volver a consumir alcohol O para reducir mucho el consumo O sea, los resultados son muy buenos Dicen que se logró reducir hasta un 83% Que un montón ¿Los tipos después quedan con algún tipo de adicción? No Aparentemente Pasa que todavía los resultados son A corto plazo O sea, es una sola vez Se le administra eso, una sola vez Y el tipo ya no tomó más alcohol No, el tratamiento duraba unos meses Son pastillas igual, no están comiendo Es un tratamiento entero O sea, es tener que consumir eso Después hay una terapia psicológica Conversacional, le dicen Claro Y bueno, después de ese tratamiento Un 83% de reducción de consumo de alcohol ¿Qué pasa con el 17%? ¿Hay efectos colaterales? Bueno, es que no dejas de tomar alcohol Podés Eso puede Tener algún Comportamiento violento Sí Podés tener Hay algún problema que no se sabe cuál es Psicosis El problema a largo plazo A largo plazo, perdón Bien Entonces, por eso es que todavía faltan muchas más investigaciones Para poder alargar este tipo de terapia Masivamente Y de manera libre Pero a ver, cuando toman las pastillas Con esta sustancia que es el elemento activo De los hongos alucinógenos O si se pegan a un viaje, ¿no? Sí Esa era mi pregunta ¿Y si? ¿Es una alucinación básicamente eso? Sí Dice Bueno, acá había una mujer que dice Mary Beth Orr Se llama así De 69 años Que tomaba Entre 5 y 6 copas de vino cada noche Y mucho más los fines de semana Le daba Le daba Le entraba El tinto le daba Bueno Y que después de este tratamiento No tomó más alcohol No tomó más alcohol Desde hace 2 años O sea que es bastante Ah, bueno Bastante Pero bueno Este es una ¿Nosotros vendemos esas pastillas? Como nosotros ¿Esto es un servicio que estamos dando? ¿O es solamente una noticia? Todavía no tenemos Yo todavía no sé bien Pero prefiero ir al privado Y vamos a ver Algo se puede conseguir Sí, sí Igual este Ya van a Ahora tenemos cámaras Y ya van a ver que Con el consumo de alcohol Muy bien no nos ha ido Estamos tomando mate acá Sí, acá estamos con mate Es algo Algo nuevo Así que Bien Buena noticia después de todo ¿No? De salud Yo me quedo Me quedo igual con la duda Quizás para el próximo programa Si los que toman la pastilla En ese momento Se pegan en un viaje Se pegan Se pegan Se pegan Ok También un viaje Por otro viaje Pero no hay efectos Adictivos a la pastilla Aparentemente es más fácil Después de dejar Además Bueno no sé No leí Esto estoy En fuentes terciarias Fuentes terciarias No podés ir al kiosco A pedir una de esas pastillas Que te van a venir No podés ni ir a una farmacia No podés ni nada No ganen el nombre Del tipo de hongo Como para que la gente Vaya corriendo Y de manera silvestre Lo consuma Los lama Los huela No 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 Es confidencial No es Además solamente Lo está administrando El Centro de Medicina Psicodélica De Nueva York Si te podés Costear el viaje Hasta ahí Podés llegar a conseguirlo Bueno Bien ¿Cómo estamos de tiempos A la hostiana Que sos el que tiene Toda la Tenemos 10 minutos ¿Alguna noticia Descontracturante Algo Mientras Vamos buscando El otro material Puede ser del lado deportivo Vamos a una sección deportiva Acá de Pedazo de fuera Bueno Una noticia Que viene del lado deportivo Pero con un perfil Medio Místico Si se quiere Ah, eso me va a gustar Cerca Del mundial A meses De que Llegue El tan esperado mundial Una bomba Cae En la selección De Francia ¿Alguien está coleccionando Las figuritas Acá? No Yo no No, no, yo No ¿Quién? La bomba La bomba en un sentido Metafórico Quiero pensar Si Un escándalo Algo que No te diría que es habitual En Francia Pero No Hay precedentes De algo similar En el pasado La noticia que traigo hoy Puntualmente Tienen que Ver con Pogbois Que fue acusado Por su hermano De brujería A modo de conspiración Para lesionar A Kilian Mbappé Pogbois Pogbois ¿Es Pogba O es otra persona? Pogba Pogba Ah, Pogba Está bien Pogba No, no Porque no hay que hacer Que es un francés tan refinado Claro No, no Yo Yo no sé cómo se pronuncia Pogba O Pogba Pogba Yo también Pogba Claro Sin laudio Pogba 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 Bueno Mbappé Mbappé Kilian Sin más Es complicado el nombre El apellido Bueno Pogba Fue acusado Por su hermano De brujería En contra de Kilian Mbappé ¿Sí? Hay una disputa Por los cuerdos O sea, el hermano lo batió Exactamente Al otro Por redes sociales Y no solamente fue un descargo Escrito Sino que Un video ¿Qué hizo? ¿Subió un video a las redes sociales? Un video a las redes sociales ¿Qué es un video a Macumba? Sí ¿Y mostró qué tipo de... Lo voy a citar textualmente Por favor Sí, por favor Al hermano de Pogba Pogba Que también es Pogba, ¿no? Kilian Ahora lo entiendes No tengo nada negativo contra ti Mis palabras son para tu bien Todo es verdad y probado El marabú Que debe ser el Mago brujo Es conocido Lo siento por mi hermano Un supuesto musulmán profundo en la brujería negra Nunca es bueno tener un hipócrita y a un traidor cerca tuyo Tengo iguales palabras Ese sincretismo me encantó Musulmán profundo en la brujería Eso lo trabajaron con Google Translate En la brujería profunda Debe ser supongo que por ese lado A mí lo que me causa un poco de intriga es esa relación Porque yo lo que interpreté de todo esto es que El hermano de Pogba Quiere caerle en gracia a Mbappé Quiere caerle en gracia a Mbappé Que debe ser su ídolo Y entonces ¿Qué idea tiene de batirlo a su hermano? ¿Es así? ¿Es lo que pasa? No, no, no Para mí hay pica entre Pogba y Mbappé Pero Pogba es mucho mayor que Mbappé Sí, sí, es mayor que Mbappé Es mucho mayor Mucho, no sé si no está rentado Pero debe haber una especie de No sé Se está diputando el lugar, posición en la cancha No, no, no En el PSC juega Bueno, solamente para caerle en gracia Como Mbappé es la estrella del mundo Bueno, sea como sea Funcionó la... Tres tapas de... Hay información de que... Mbappé no está lesionado No, pero hay información de en qué consiste la brujería No sé, que le habrá llevado un mechón de pelo Una media No sé No, pero bueno A ver, acá no sé El hermano no da ese tipo de información Solamente se dio a conocer Va, se dio a la luz Este video que advierte a Mbappé De que lo están macumbiando De que lo están engualichando, digamos Y vos eso puede generar un miedo hasta psicológico, digamos O sea, vos eso Hay otro tipo de miedo Eso es una frase que a mí me... El terror psicológico ¿Con qué otra cosa se tiene miedo si no es con la mente? ¿Alguien tiene un terror recicular? Que te pinchen, digamos, por ejemplo Eso es miedo... No, bueno, pero claro Si te tiran la posta de que te están macumbiando Vos ya te estás autosugestionando ¿Me entiendes? El loco va a ver un posito y no va a querer ir a pisar A trabar, a trabar Claro, no, olvidás Ya has tenido una macumba que... Metió dos goles... Este loco no va a salir del hotel No se va a querer perder el mundial por nada Pues me quedó dos goles en el último partido Es una buena... Con un poquito de ayuda de este brujo Esto nos lleva a otro precedente Que es el año Remontándonos al 2006 Porque imagínense que esto hubiese pasado en la década En la transición donde el director técnico hubiese sido... Ahora, Domenech ¿Cómo se llama el nombre? No me acuerdo Así que era astrólogo Astrólogo Y este tipo te limpiaba jugadores dependiendo de cómo estaban los planetas, en sus signos Todo muy científico Sí Incluso ha limpiado... Futbolistas No ha convocado a... No ha llevado a concentración Futbolistas Escorpianos Cancerianos Y Librianos No Sí No, con la escorpiana estaba todo bien Yo no iba a ser jugador ¿Por qué vos qué sos? Cancer Ah, mirá Qué suerte que tuvo que Zidane no era de esos Justo, 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 justo no era Sí, sí, sí Ha limpiado a jugadores que estaban transcurriendo un impecable presente en clubes como Manchester United, Barcelona, Real Madrid Por simplemente ser escorpianos Bueno, sí, eso está bueno Tiene mucho que ver con este foro científico Este tipo de decisiones No, pero lo de los escorpianos me parece muy bien Dice que se terminan matando unos con otros Textualmente ¿Quiénes? Los escorpianos Los escorpianos Los escorpianos Era arrasado Eh, Juli Robert Pires Fue uno de los tantos que lidiaron con esta mala suerte de no ser invocados Era de la segunda línea Bueno, no, pero estaban jugando Los libras que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Bueno, gracias Joao Por favor Por el Por el rinconcito El rinconcito místico del foro Que es también necesario Vamos a preguntarle a la gente ¿Quieren un... Algo de astrología? ¿Quieren un bloque de astrología? Claro Me parece que la gente le cae La gente no sé qué Garpa ¿Estamos sobre la hora? Tenemos tres minutitos Tres minutitos Desarrollar algún tema más Eh... Tenemos muchas... Muchas... Muchas más noticias Eh... No sé... Cobain ¿Querés rápidamente? Vamos... Puedo dar la introducción Pero... Decirla brevemente Eh... Porque los tiempos... Tenemos... Tenemos... Twitch son tiranos Claro Los tiempos en Twitch son tiranos Tenemos... Tenemos... Una nota de color Digamos Sobre estas cosas locas Que pasan... Que están pasando después de la pandemia Este... Vuelven actividades Luego de estos... De estos meses Casi un año Con poca... Con poca actividad Y les traigo A un campeón mundial Un campeón mundial Que todos querrían ser ¿Quién? Ganó el campeonato mundial De estar acostado Genio Un genio Las declaraciones oficiales De este ganador Campeón mundial Es... Estuve preparándome Toda la vida para esto Este... Y la verdad que es genial Pero pará ¿Por qué decir Que vuelven las actividades Después de la pandemia? Ese tipo estuvo En la pandemia Estuvo entrenando Estuvo entrenando Y vio pandémico Toda su vida Bueno El loco Se ganó 350 euros Una cena para dos personas Y estuvo 60 horas Acostado O sea 60 horas tirado En una plaza Porque era... Tenía que estar en una plaza Tenía que estar en una plaza Espero que no llovía Que no haya llovido Pero... Pero en un banquito O en un colchón En el suelo En el suelo En el suelo ¿La plaza de dónde? De Polonia Una plaza de Polonia Un cubito Están en verano Ahora No es tanto 350 euros Por pasarte 60 horas tirado 60 horas Y bueno Pero pasaste a ser El campeón mundial Sos el campeón mundial Vos sos el campeón mundial No, no, pará No, pará Vos sos el campeón mundial De algo No Vos sos el campeón mundial De algo No lo dije Pero escúchame ¿Cómo es la competencia? No, no, no ¿Cómo es el campeonato mundial? No, no, no ¿Cómo es el campeonato mundial? O sea Están todos en una plaza Y se van levantando a uno Y se van levantando Y se van levantando Y cuanto más se levanta Claro, no Pero además también Tenés que ir al baño ¿No? Acá permiten ir al baño Cada 8 horas Papagaya Permiten ir al baño Cada 8 horas Porque antes Antes era peor Habiendo papagaya Bien Bueno A mí me ha resultado Un fiasco Esa noticia No le mando mis respetos Al campeón No discuto sus méritos Pero Es loco Es campeón mundial Yo no soy campeón mundial De nada Vos sos campeón mundial Salostiano Nos vamos con alguna música Al próximo bloque ¿Qué es el bloque Ya de recogimiento? Fragments of Time De La Punk Es una canción un poco más up Que las que pusimos antes Porque nos han criticado Un poco La audiencia Hubo críticas ¿Can you talk slowly please? Sí Fragmentos de tiempo De una banda francesa Erradicada en California Que se llama Tough Pop Bien Y Un último comentario Saludo a Adolfo Que nos está escuchando Adolfo Querido Adolfo abrazo Abrazo Y bueno Vamos con la música Y volvemos en un ratito Bájense la app Bájense la app Sí Satélite azul Y Todo va a ser mejor Tengo una investigación Que me ha llamado A la reflexión Y que creo que Puede ser el puntapié Para un lindo servicio A la sociedad Se llama Los autores De esta investigación Son Cristina Hartman Y Michael Siegrist De Suiza Los dos Del Departamento De Ciencia y Tecnología De No sé qué De Zurich Y Food Quality And Preference Es el journal La La revista Y el título De la De la investigación Es Convirtiéndose En insectívoro Resultados De un experimento Bien ¿Qué es lo que Hició ¿Qué es lo que hizo Esta gente? Habida cuenta De que Es una necesidad Que el mundo Va a pasar Necesidades Nutricionales En el futuro La posibilidad De alimentarse De insectos No está nada mal Mejor dicho Puede ser Necesario ¿Por qué? Que la humanidad Pase a adquirir Proteínas Ah Cuando te decís Comar bichos ¿Estás siendo literal? ¿O estabas usando Me estoy refiriendo Invertebrados Exápodos Y araquíos Araquíos No Antrópodos No porque estamos hablando En realidad estoy hablando De grillos No quería decir Y concretamente También se podía Me importar Polvo de grillos Polvo de grillos Bueno ¿Qué decirte? ¿Qué puedo decir al respecto? Hablamos de polvo de estrellas Ahora pasamos a algo tan Algo más mundano Que es el polvo de grillos Bueno Cuestión Comer insectos ¿Ustedes qué tan abiertos están A comerse un bicho? Cualquiera No sé Jugoso O más bien crocante Un bicho crocante Pero que en el fondo jugoso Una suerte de escarabajo Esos grandotes de la India Como viste Lo que se te metían En la piel En la película de la momia Sí Eso era jugoso Con caparazón duro Pero jugoso Sí, está bien Lo describís muy Sí, pero le tenían que sacar Viste Las pinzitas Con la que se te insertan Como vieron En Hombres de Negro Cuando aparecen las cucarachas Así Más al final Y los pisan Ah, sí, sí Acá maté a tu tía Acá maté a tu padre Sí, sí Y eran todas Unas cucarachas Todas tarnosas Y Cucarachas de la cara Grillo Grillo te como Te como un grillo Frito Te como la hizoca Vuelta y vuelta No, la hizoca Te como una hizoca Gusano ¿Me entendés? Previo a la etapa O sea En la etapa larval Te la como Una mariposa Antes de la metamorfosis Te la comés Gusano Sin pelo No tiene que tener pelo El gusano Porque ahí da un poquito Ahí ya te asco Ahí me da asco Y la mosca Viste Que la mosca Antes de ser mosca Es como un gusano así Horrible Para mí No, no Prefiero algo Un gusanito más grande Algo que se sienta un poco En la boca Que se mueva Que se mueva Lombriz ¿Te comerán una lombriz? No, no La lombriz no Yo prefiero mil veces No es babosa Es babosa La lombriz ¿Nunca te comiste Una anguila babosa? No Hasta ahora Gracias a Dios Bueno, es desagradable Cuando sentís que se retuerce En la panza La que se está muriendo Con tu jugo gástrico Eso No, bueno Pero le tenés que morder la cabeza Y mandártela Muerta Joao está abierto A comer cevichos Cobain No, me cuesta Me cuesta mucho No, no ¿Cuenta por ejemplo Cuando vos te saci Y te entra una mosca Y te atras sin querer Eso cuenta como A mí me da mucho gusto Bueno, pero Eso me pasó Pero sí Che, hablemos de placeres Porque uno Por lo que indica La Yo quería hablar de otra cosa Un cachito hermano Déjame Porque esto tiene algo que ver Con lo tuyo Vamos, vamos para ahí Sí La recomendación Es irse para el lado De las proteínas De los bichos ¿Dónde queda el placer Gastronómico de todo esto? Hay placeres Será rico Es rico Miren Hay condimentos Especies Hay una situación Que es que No hay No está mal Digamos Es una cuestión de occidente Esta fobia A lo invertebrado Pero en oriente Se comen bichos Bueno La lechuga por ejemplo Es un invertebrado ¿No? Sin el más lejos El rabanito Bueno Y así Pero Invertebrados que se muevan Claro Invertebrados El fuego Muy lentamente Comerte una araña Por ejemplo Es Entraría dentro de este menú Sí, podría Podría Futurista Pero la cuestión es la siguiente Que la gente Bueno Lo que dicen acá ¿Por qué grillo y no otro bicho? Porque tiene muchas proteínas El grillo El grillo tiene O sea Lo que vos tenés que ver Algo que se mueva mucho Porque tiene muchos músculos El grillo tiene Tiene buena cantidad de proteínas Y Lo que hizo esta gente Es decir Bueno ¿Cómo hacemos para que? El grillo no sabe lo que son Los muslos Saltamonte Claro Saltamonte Todo lo que sea Se llama Ortoptera Ese orden ¿Cómo? ¿Repetímela? Ortoptera 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 Sí, sí, sí Sin guión No, todo lo mismo Todo lo mismo Ortoptera con TH Bien La gente Esta Hartman y Siegles Dijeron Bueno, ¿cómo hacemos para que la gente Se coma unos buenos bichos? Y los soporten E hicieron la siguiente Digamos La hipótesis de esta gente Es que no va a haber mucha comida No, la hipótesis de esta gente No Es algo que se sabe Se sabe que Va a haber que ir buscando otras cosas Y que comer bichos estaría muy bien La hipótesis de esta gente Es que Si te dan de comer un bicho En determinada forma Que a vos te parezca Al principio No tan desagradable Después Le vas a encontrar el gustito Comerte el bicho entero La clave es Digámoslo así La clave es hacerlo medallón Que hoy Buen día vos agarrás un medallón Y antes era una hamburguesa Sí Antes Después fue Blentejas Y es la mejor manera de comer verdura Ahora cuando tenés que comer verdura Y no querés comer verdura Yo me compro un medallón de vegano O caramelizalo Como una cebolla Bueno La cuestión Hicieron un experimento Y le dieron A grupos de gente separado Le preguntaban Qué tan dispuestos Estaban a comerse un bicho Y medían de alguna manera Su reticencia A la ingesta de bichos Y después le hacían comer una tortilla Una tortilla hecha con polvo de grillo Sí Polvo de grillo Es grillo molido Grillo seco Grillo rallado Grillo seco Molido Mezclado con huevo Pero no es el producto Del amor del grillo No, no, no Es un subproducto industrial Un producto industrial A base de ortópteros Bien Mezclado con huevito Hacer, qué sé yo Tortilla Se comieron la tortilla No les pareció feo Y después de esa experiencia A saber comerse una tortilla A base de polvo de grillo Dijeron Y bueno Capaz que un grillo entero No está tan mal Pero eso es trampa Porque de última ¿Qué? O sea Que te van a poner polvo de grillo Arriba del asado Pero pará Ahora Un huevo Que supuestamente no va a haber huevo Pero por ejemplo Están rebajando con papas Pero la haces ahora que hay Entonces Con sabor A tus hijos Les pones tortilla De Y cuando sean grandes Que no va a haber carne Decís Bueno ¿Se acuerdan de la tortilla Que le hice? Bueno Acá tenés Un saltamonte A la caceronia Tú dan la foto de esa tortilla Y comerse este grillo Pero claro La gente sabía Que estaba comiendo Sí Sabía Claro No era un Era Cómo cambiaba Su Su reticencia Su permeabilidad A la de consumo De grillos O sea Porque los niveles Que hay que comer De proteínas Para poder reemplazar A la carne de vaca Si hay algún nutricionista Si hay algún nutricionista Conectado Y quiere comentar por Twitch O mandar por línea Que conocemos A una nutricionista Por línea Por línea privada O que quiere así ¿Cuántos grillos ¿Cuántos grillos recomienda? O si come bichos Porque tal vez Ya está viviendo en el futuro Si es la que yo conozco Ya come bichos ¿Ah sí? Si Si tienen Yo estoy haciendo un llamado A la solidaridad Vos estás tirando un llamado Del pueblo nutricionista Si alguien nos puede decir ¿Cuántos grillos Cuántos grillos Equivale Un choripán Ponerte Claro O un filet Un filet Bueno Sea como sea A mí me pareció muy Muy interesante Cuestionarnos esto Que a veces Sabemos racionalmente Que nos conviene Que nos guste algo Pero no nos gusta Y hacemos cosas Para que nos gusten ¿Han estado alguna vez En situaciones Así? Algo No digo comer Tal vez Una persona ¿Comer a una persona? No Bueno No lo excluyo Pero podría ser Por ejemplo Una persona que Te gusta La tóxica Y vos sabes Que la tóxica Es tóxica No pero por ejemplo Estudiar una materia Vos decís Esta materia No pero eso Estudiar una materia No porque termina Yo he estudiado Materias a regañadientes Odiándola Y amando Odiar esa materia Y cuando la saqué Ya está El tema es cuando Dicen Esto lo quiero Hacer parte de Quiero desearlo Yo lo hice esto una vez Varias veces Echa luz Con Cortázar Yo me esforcé A que me guste Cortázar Porque en ese momento Porque quería ser cool Quería ser cool Claro Era muy joven Muy permeable al esnobismo Y claro Le di a Rayuela Ya no entendía nada Te estás metiendo En un tema Hay gente que no le va a gustar Esto que estoy diciendo Mucha gente no le va a gustar Mucha gente no le va a gustar No, no Porque la gente Te estás metiendo En un berenjenal Si, la berenjena me gusta Pero Cortázar En un momento Dije Pasadita o Yo me No Milanesa Yo estoy hablando de Cortázar Ah, no Estabas hablando de Merenjena Me esforcé a que me guste ese libro Sí Los mismos películas Vi La Dolce Vita Ah, bueno Son lindos O sea El libro está bueno La Dolce Vita es linda Está bueno Sí No le gusta Cortázar No le gusta la Dolce Vita O sea, no digo que Que te gustó la Dolce Vita Pero Pero qué sé yo No sé Claro, vos pedá otra cosa Más lineal Algo Algo que entendí Era más Lo último Ponele Te la banco Te la banco A la Dolce Vita No diría Oh, qué placer Y sin embargo Te metés al cine Yo la febrero al cine Encima de la Dolce Vita Con la pose Con la idea De que eso te guste De que yo tengo que ser Lo suficientemente cool Como para disfrutar la Dolce Vita ¿Y cómo hiciste para que te guste? No, no me gustó No te gustó Entonces, ¿para qué saste? Yo con Cortázar Sí, me esforzaba a leerlo Y decía Che, qué bien esto Mirá Hace 74 páginas No estoy entendiendo A dónde va la historia Bueno Eso es porque es bueno el libro Por suerte Bueno, pero Borges Y Borges Cuando leía Borges Me di cuenta que no me gustaba Cortázar Pero Borges tampoco A ver Me voy a decir Algo que me puede hacer Parecer muy tonto Pero yo no lo leí Mucho texto de Borges Hasta la segunda Tercera lectura No lo entendí Depende del texto Si pensás con ensayos Sí, hay cosas Pero leer a leer Bueno Primero o segundo cuento Ya quedás con Coco Bueno, pero volviendo Saliendo de la literatura Un poco Y volviendo a este El problema Que traes acá Para debatir Para la sociedad Que es ¿Cómo hacer para que te guste algo? Sí, pero estaría bueno Que los que están escuchando Y tienen ideas al respecto Sí Comenten libremente No hemos recibido todavía Sabiduría nutricional Respecto de los grillos Sí Bueno Yo tengo dos Disculpame Sí Seis No, no Tenés dos ¿Qué? Yo tengo dos experiencias Para compartir A ver Una Fracasada Y la otra Que fue Consolidada La consolidada Fue con la cerveza Yo me esforzaba Para que me guste la cerveza Para no sentirme excluido Del grupo Donde pertenecía Con mis amigos Y el mate también El mate también Sí Cerveza Mate y vino No los toleraban La verdad que no me gustaba No me gustaba Del mate No me gustaba el hábito Son sabores que al principio Uno puede entender Por qué no gustarían Porque son sabores fuertes Son fuertes Eran Por la cerveza Súper amarga Yo también A mí me pasó lo mismo O sea la cerveza El mate y el vino ¿Vos a qué edad Tomaste cerveza Por primera vez? Que probaste A ver cómo es cerveza Antes de los No sé 10 años 11 años Sí, sí, sí Es que le robás A tu abuelo A tu vieja Viste Un vasito Y comprobás Que eso Que estás moliendo Es desagradable Entonces bueno Viste Le decían No, no Son Ustedes son unos extraterrestres ¿Cómo van a tomar esto? El vino El vino es más engañoso Porque tiene como un rico aroma Pero cuando vas a tomarlo Depende Al principio al menos Sí, mi padre tomaba ese termino El Terminator Estén atentos a Twitch Que hay gente que va a contestar en Twitch Bueno Esa En esa En esas tres bebidas Me he consolidado Me han terminado gustando Después de tanto esfuerzo Pude agarrarle el gusto El amor Y el momento En el cual disfrutar cada cosa Con lo que fracasé Es Con la parte musical Y puntualmente Con Sabina Nunca pudiste hacer Me esforcé En que te guste Sabina Me escuché Y la verdad que me parece Repulsivo Desagradable En este bloque Que es Haciendo Amigos Bardiamo a Cortá Bardiamo a Sabina A la vida A Fellini O sea Me parece que estamos mal Sí, sí Sabina me parece un vendedor Bueno, por eso está bien Repulsivo Y un pedante Bueno No hay por qué insultar Pero está muy bien Decir que no te guste Pero escuchame ¿Por qué no lo puedo decir al aire? Seguramente me va a estar escuchando Y yo quiero Que sepa Que él fracasó Joaquín 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 Esto es cosa de Joao Yo no tengo nada que ver A mí me gustan tus canciones Fracasó Bueno Esas fueron las dos experiencias mías Antes de otra cosa Tengo comentarios Que me llegan de Twitch Te tiro tres especies Que se emplean en entomofagia Esto no está firmado Es un anónimo Entomofagia sería comer bichos Comer bichos Es un eufemismo Para nuestra clásica expresión Comerse un bicho La mosca soldado Zofras mori No Hermetia Y Lusans La mosca soldado El escarabajo Un escarabajo Y otro escarabajo Tenebrio Ah, el tenebrio Tenebrio Bueno Se consume como larva Ojo Ah, la que comenta eso Es Crazy Harmónica Ah ¿Quién es esa? ¿Qué soy yo? No sé quién es Crazy Harmónica Pero un saludo No Digan Digan Pauli ¿Sos vos del otro lado? O no Pero Él ya está sospechando Sí Capaz que es alguien de Zúrich Claro Claro Tienes razón De verdad Puede ser de Zúrich Crazy Harmónica Gracias por la info Quieren que Mire Encontré un portal Que trae Tengo dos Información De cómo hacer para Aceptar algo ¿Qué foro vas a consultar? La fuente se llama Tusbuenosmomentos.com Nuestro archien amigo número 2 Después de Wikihau Yo les propongo que Brevemente Hagamos una Audición Lo auditemos A ver si Si son buenos consejos Los que da O no son tan buenos consejos ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí Lo primero que dice es Acepta tus sentimientos Hacia esa tarea Si algo no te gusta Lo primero que tienes que hacer Es aceptar que no te gusta O sea No andar mintiéndote Por ejemplo Por ejemplo No entrar al cine Diciendo Voy a ver la Dolce Vita Y me va a gustar Ah me está gustando esto No te caretíes A vos mismo Primero tenés que aceptarlo Bien ¿Eso les parece Correcto? Yo estoy de acuerdo Es correcto Solamente que no ayuda A que lo dejen de ver O sea En ese sentido O sea No falta la verdad Pero falta la efectividad Exacto Bueno Después dice Dale un sentido A la tarea que odias Por ejemplo Sería como decir Bueno Quiero ser cool Bueno Podría ser eso Claro Es como Linkearlo O sea Dar un objetivo Claro Poner un objetivo Que sea como mayor De algún objetivo Que sea más importante Más trascendente Que eso que estás queriendo evitar Supongo que estás diciendo eso ¿No? Sí Por ejemplo Ser cool Gustarle a la chica Que querés que te guste No O a la chica Que querés que te guste No, no Pero bueno Está bien Yo me serví un poquito Eso sería algo así Como mentira Si vos No, no Es que para mí Abriste una puerta Que me gusta explorar Que es que tal vez Vieron que hay muchos consejos De cómo hacer para gustarle A tal persona Bueno Es mucho mejor Cómo hacer para que a vos te guste La que ya Claro Me parece que para el próximo programa Vamos a tener algo parecido Ojalá Algo parecido a eso Estaría muy bien Después dice Enamórate de verte en acción ¿Cómo, cómo? Repetí menos Enamórate de verte en acción ¿Quieren que desarrollen? Sí Dice Sí, sí Porque queda ahí como Turbio Yo no quiero decir nada Pero queda turbio Dice Mira que el arte tuyo Que has vencido Sobre la procrastinación Para que prevaleciera Tu voluntad De terminar la tarea pesada No entendí nada Yo tampoco Pero básicamente Creo que está diciendo así Como que Tenés que Verte a vos en la pose De vencer eso Como si estuviera inflando Una bicicleta Claro Es decir Mirá cómo estoy Dándole bomba a la rueda Para No enamorándote de la rueda en sí Sino de Sino de vos De mi pose Claro Exacto Eso no es algo que yo sea capaz de hacer ¿No te imaginás así en pose de Yo lo he hecho Yo tengo bicicleta De caballero Pero nunca ser caballero Me entendí arrodillado Pose de victoria Como el rey Arturo Pero perá ¿Nunca han inflado la goma De la bicicleta Afrente de un espejo? Sí ¿Hay otra forma de hacerlo? No Ah Claramente Bueno por eso Sé el héroe de tu película Totalmente Totalmente Eso tenés que dar Eso estoy de acuerdo Es frente de una Y estaría bueno que todas las tareas Juegan un Todos tengan una especie de moral eróica Por eso hay muchos lugares Muchos lugares Del acceso público Que tiene muchos espejos Yo llevo un espejo a todos lados Sí Bueno Yo llevo una goma a todos lados Por si tengo que practicarme ¿Entendés? Yo llevo una infladora Rudeza Para vos es una forma de gustarle a una chica Por ejemplo Pero lo importante es que te gusta a vos Sí, sí Uno nunca sabe Con qué Cualidad Podría llegar a enamorar A veces hay una Alguna chica que le seduce ¿Viste? Ver a un hombre inflando correctamente Y heroicamente una rueda Claro Ve y dice Mirá que héroe Cómo infla correctamente Me parece que estamos dando buenos consejos A la gente Sí, sí Que genial porque aplica a todo Por ejemplo Son esos consejos Que son totalmente aplicables Que son respirar Mantener la calma Alimentarte bien Y hacer ejercicio Sí Bueno Eran seis Habíamos encontrado seis Pero esta podría ser una buena también Enfócate en el presente Enfócate en el presente Bueno Después Asocias la tarea que doyas Con recursos agradables ¿Cómo? Con recursos Con recursos agradables ¿Se acuerdan de la peli La naranja mecánica? Que por ejemplo Querían hacer lo opuesto Querían que una persona Que tenía el hábito De golpear a otra gente De ser violento Lo que hacían era Asociarles impulso violento Con algo feo Que le generaba náuseas Lo que hacían era A Alex Larch Le ponían Un reflejo condicionado Claro Estás diciendo Al revés Está bien eso Porque por ejemplo Entonces Supongamos que yo quiero Enamorarme de una chica Que no me gusta Pero que es muy conveniente Supongamos porque Porque tiene plata Tiene plata O alguna otra cosa O tiene grillos Porque es buena Por ejemplo Tiene grillos para el futuro O porque es una buena Fuente de proteína O porque es la correcta Y heroicamente La bicicleta A mi me conviene Asociar mi experiencia Con esta persona Con alguna experiencia Inequívocamente Placentera Por ejemplo Comer un chocolate Cada vez que la veo Saco un chocolate Y lo empiezo a comer Y me la miro A ver si en algún momento Si Bueno Podría ser Yo creo que va por ahí ¿Puede ser? Después dice Alíate con un colega De fatigas Esto está claramente Escrito en otro español ¿Qué es un colega De fatigas? Se refiere a que Con otro que la esté pasando igual Claro Que busque un compinche Alguien con que puede decir Mirá que perno esto Esta tarea Esta actividad Chocolate No, no, no el chocolate Si no Estamos hablando de Alguien que Compartir la pesadez Pero disculpa Saludiano O sea Compartir con alguien Contándole tu experiencia De labor O con alguien que te devuelva Que está atravesando Por lo mismo Que te diga Sí, yo también Mirá estoy haciendo esto Porque me gusta esto Yo me lo imagino Puede ser eso O puede ser que te busques Mirá Necesito empezar a comer grillos A hacer mi la segunda Veníte Ven conmigo Vámonos dos juntos A un bar A comer bicho Y pedimos Vamos al bar A comer bicho Alguien que te se hundee O alguien para desahogarte Que se hundee Que esté en la misma Pero es justamente Para eso Para hacer ese Ida y vuelta Está bien Me gusta Bueno, viene bastante bien Tus buenos momentos Podemos Subirlo de categoría De peor enemigo A Bueno, uno de los Peor enemigos Un frío respeto Nos mantenemos Un distante respeto Tengo comentarios Este Franquito dice Que enamorarte De verte de acción Es un buen eslogan Esto me parece Lo leo Porque me pareció Muy loco Es un buen eslogan De los que venden Espejos para los remos Espejos para los remos Ah, claro Yo no puedo creer Que haya espejos Para los remos No, no Ah, venden espejos Para los remos Venden espejos Para los remos Mientras te las das Estando de frente Contra un barco pesquero chino Contra los cosos La laguna se tuvo Alvisa No sabía que vendía ese producto Pero está bien Yo me lo imaginaba Te lo ponía en el medio Y remabas con uno solo Entonces Ni el día que está remando Con los dos Claro Y va en círculo Claro Después dice telos Pero creo que Sí, pero es verdad El espejo Del hotel alojamiento Es Obedece a esta lógica Incluso están aumentados ¿Ah, sí? Sí, están aumentados ¿Viste? Porque podrían tener Algún complejito Chiquitito ¿Y si tu complejo Que sos obeso, por ejemplo? ¿Y te aumentan? Te junan Ah, te lo cambian Flaco, este mandamelo Para la La 515 Que feo cuando te miran mucho Para administrar Ni te das cuenta Porque vos cuando vas a pagar Viste A la 115 andás directamente No, bueno Tienes el mirio A esta altura No te ve que te está Igual no sabía eso Que lo Para mí hay una persona arriba Que le cambia el espejo Bueno, puede ser ¿Algún otro comentario? No, no También la cerveza Aparece lo de la cerveza Ahí Elisa dice también Lo de la cerveza Como que esforzarse Para ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay de esa cosa? La gente dice que nada Por la cerveza, ¿no? No, cuántas cosas Una vida muy social Yo la cerveza La cerveza también Es un gusto adquirido ¿Cuántos gustos adquiridos hay? Y me pongo a pensar lo siguiente Y se los tiro así como Como germen de deconstrucción Ojo ¿Cuánto hay de lo que diríamos? No, yo eso no lo hago Porque yo No es mi orientación Hacer esto Pero si lo despojaras De todo contenido cultural Capaz que al principio No te gusta Pero de tanto hacerlo Le encontrás el gusto Para evitar ¿Un gusto amargo oscuro? Yo creo que para evitar Habitar el pasto Como decimos hace un rato Sería un buen momento Para irse Siendo que también Es un muy buen momento Para irnos Porque además son las 22.57 Y tenemos tiempo Para una cancioncita corta E irnos Hasta la semana que viene Irnos sin pisar el pasto Estuvo muy bueno Pisábamos el pasto Bastante No con la frente Pero Una patinadita Quiero mandarle un abrazo Enorme a Lisandro Que está del otro lado También con Elisa Que nos está escuchando Y que está participando También Pero bueno No nos queda tiempo Pero le mando un abrazo Gigante a Lisandro Un abrazo muy fuerte Bueno ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Eh Nos mandamos un saludo A todos nuestros oyentes Si quieren nos vamos Con la canción Souvenero De Jorge Fandermole Habitante de esta provincia La que eligió La eligió Cobain Y viene bien porque Es hora de dormir Ya es hora de dormir Así que Nos vamos hasta la semana que viene Viernes de noche Viernes de noche Y bájense la aplicación Y todas las cosas Y el .com Y todo eso Después Síganlo en la red Nosotros vamos a actualizar todo Pedazo de foro Satellite azul No, nosotros no Vos lo vas a actualizar Bien, yo voy a actualizar todo Él es el director de redes Así que Gonzalo Cuando quieras A Sueñero ¿Cómo vas a? Señor autoridad Señor autoridad de radio Si usted Me permite pedírselo Con todo respeto Con todo respeto Deje que me prosterne stimola a la idea No, no BS No, no ES No, noité no El 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 Gracias por ver el video.